Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jhin ADC. Vamos a ayudar a este que se nos olvidaba. Que se haga. Estoy con estos dos aquí en curso. Estoy con Azakiem. Uy, que lo silencio. Vale, ya. Te silencio. Hostia, la verdad es que por mal sitio me he metido. Que justo te he silenciado y he ido a quitarlo. Bien, bien, bien. Me he farmeo los términos. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver qué tal con Jhin ADC. Me hacéis en una sola reacción, como siempre. Tú, 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 tú. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no juego con Jhin, ¿eh? Aviso. Yo, aviso. Uy, te han dado pa'l pelo, ¿eh, Lulu? Pero pa'l pelo. Cuidado que van a subir al nivel 2, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué coño hacer el...? Joder, macho. Qué pesado, ¿eh? No. Un poquito pesado, sí. Vale, bien, me farmeé ese minion. ¿Qué es lo que tiene? Tiene muchísimo alcance, tiene muchísimo alcance. Pero bueno, no pasa nada. Tú tranquila, esto, ya verás, ya verás. Ya verás tú. ¿Ves? Es que es... Puto Jhin, ya sé que he fallado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué he hecho el flash? Se me ha ido el dedito. Me cago en la hostia. Se me ha ido el dedito. Quería hacer el heal, no el flash. Me cago en la puta. Ay, Dios, qué fail. Qué puto fail. Qué mierda. Eso ha quedado bravo, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Nada, lo he echado puesta. Era para hacer la broma. No es creíble, ¿no? No. Esto es dominion y nos vamos, ¿vale? Al menos dejamos la línea en la mitad. Vámonos, vámonos. No te marques un dark. Lo he echado puesta, eh. He dicho, me voy a marcar un dark. Bueno, chicos, para que no lo sepa, marcarse un dark es gastar el flash porque sí, ¿vale? Es que antes no he quedado grabado, pero... Va a gastar el flash. Así que, porque sí. Me apetecía, he dicho, pues lo gasto, chicos. Y lo gasto. Porque no vives aquí al lado, que si no, te da una hostia ahí, una cuelleja. Quería dar al heal, no al flash. Y, es más, le he dado al botón y he dicho, me curo. Pum, he hecho el flash y he dicho, eso no es curarse. Espera, voy al otro. Y ya he hecho el heal. Qué mierda. No pasa nada. Yo me he subido el acudo dos veces. Pero el escudo no. Ah, bien, bien, bien. Buena esa. Jax está en mid, ¿vale? Jax mid. Vamos a poner aquí... Bueno. Hemos puesto un poco... Ahora pongo las florecitas por aquí. Están bajando Jax y Fidel. Ah, sí. Interesante. Interesante. Nada, vamos a irnos atrás. Vamos a dejar ahí una plantita por si hay enlace, Mozka. Vamos a irnos atrás. A ver, si no fallo es al Minion, si no. Creo. Hola, Hernán. Vamos a irnos atrás. Tú, 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 tú. Vas, quita ese Minion, cabrón. Lo hemos visto todo. O sea, que lo he grabado. Ay, que no lleguen a la torre. Es que mi Tuna, hostia, me encanta el basicazo ese de Jhin. Guau. Me lo paso pipa con él. Me encanta. Es como la Kaylin. Es que voy sin escudito. Da la Minion. A ese no lo hago. Todo calculado. No sé por qué te has ido. Buena esa. Ay, qué pena. Tengo el basicazo. Ay, he frío el gordo, qué mierda. No, pero está bien. Buena. Dice el basicazo de lo gordo. Y casi moría. Porque no tengo flasques. Si no, a lo mejor tiraba flasco. Yo creo que lo mataba. Fíjate lo que te digo. Creo. Ping. Oh, fuck. Vete tú, que yo tengo miedo. Muy buena. Puto silencio. Iba a tirar la W. Maldito silencio. Habría tirado la W si no hay. Pero bueno, no pasa nada. Madre mía. Díguesi. No. Nah, está bien. Recaso. Me siento más cómodo. Con un guarda ahí. Más visión aún. Visión donde hay visión. Más ganas. Es doble visión. Vale, viene nuestro amigo Egnar. A ser amigos. Vamos. Uf, yo estoy peligrando. Ya te lo digo. Me imagino. Encima, level 6. Vamos, vamos, juego. Go. No, mío. Ay, qué mierda. No. No. Iba a hacer... Yo creo que me lo ha apoyado ya. Está bien, está bien, está bien. Fallo mío por comerme las granaditas. Pero bueno. Ha sido worth it. De cojones. Paso en el reporte y adiós. Vale, gracias. Esa es mi broma, ¿vale? Esa es la que uso yo siempre. No me quites mis bromas. No me quites mis bromas. Que me enfado, me enfado. Me enfado, ¿eh? Enfádate. Enfádate. Oh, maldito. No puedo. Yo me piraba, Seba. Me voy a pirarme esta vaina. Martillo. Perfecto. Te pillo un pink. Por si te rompen el tuyo. Dragón ap, ¿eh? No tengo pinks. Pero vamos a hacernos un drake. Así preciosa. ¿Y eso de salir de base sin vida, Imán? Me pongo los cascos más para allá. Es que me duelen las orejas. Por las putas gafas. Estoy yendo, ¿vale? Aguanta ahí todo lo que puedas. Bueno, buenísima, chicos. Vamos, vamos. Pring. Vuelte. ¡Pum! ¡Pum! Y no me la quedó. ¡Pum! ¡Pum! Pum la puta y no me la quedó. A ver, que también os habéis comido la trampa ahí. Que flipas. Dejadmela a mí. ¡Chicos, mierdas! ¡Qué asco dais! ¡Qué asco dais! Ni así, ni polla. Si tú no es mierda... No, bueno, bueno. Ya está, ya está. Ya pasa. ¿Ya con ese beso? Sí, sí, sí. ¡Joder! ¡Qué oscura le he dado! ¡Dios! ¡Se ha ido fina filipina! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Coyeja! ¡Joder! ¡Tan colleja! ¡Dios! Ni el chua se mete esas joyejas, tú. ¡Madre mía! ¡Se ha ido calentita! ¡No te has quedado! ¡Joder! ¡Apreta el culo que casi traga la silla! ¿Qué no? ¡Calculate! ¡Ojo, cuidado! ¡Calculate! ¡Calculate! ¡Alcálculate! ¡Así se come ya! ¡Toma! ¡Uy! ¡Que se lo va! ¡Que se lo va! ¡Mira! 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 ¡¿Qué desapareció?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canteo, tío! ¡Lol! ¡Qué canteo! ¡Muy buenas, chicos! ¡Transformate, coño! Voy a poner una plantita aquí. Al final el bicho te dio, ¿no? Desapareció pero te dio Qué feo, ¿no? Joder, qué asco Yo creí que lo mataba Que meto tanto ya que digo Joder Coño Pesa Uy, el ulti No, no, cuidado, cuidado Vete, vete, vete Menos mal, menos mal que no te rebote otra vez Si no estaba muerto Madre mía, menos mal ¿Qué pasa, nano? Eh, va a hacer la ulti Help, help, help Tengo miedo Vale, le dio un básico al menos Pero salte Tarde Soy un temerario Vamos Madre mía Vámonos Qué buena Ay, tengo ulti, tengo ulti Espera, Ignar Tengo ulti Se come la flor Se come la flor Se come la flor Vale, estaba quedando ahí Toma Déjamelo No, tío Es mal Cabrón Tío, habría quedado todo chuli Cago en la puta Tío, habría quedado todo chuli Tío ¿Qué dices, ripollas? Tío Habría quedado mazo guay Qué pena Tío, que es para el canal, coño Pisa, ¿no? Joder, si ha mazo no juega con Jin Me encanta este campeón Es mazo divertido Creo que tengo mazo 6 Creo que una vez me dio mazo Sí Joder, ya está mi sobrina ahí llorando En la puerta Madre mía Es que no quiero cerrar la puerta tampoco Pero nada Me va a obligar a cerrarla al final Pues eso Es un campeón que Hubo una temporada Que de repente me empezó a dar Pero super bestia Jugaba todos los días con él A todas horas Madre mía Por favor, no gritéis Porfa, please Tengo la W Ahí, ahí Buena, buena, buena No llega aún Pienso que si le das un básico Le puedo meter la W Doble y le estuneo Y esas vainas Deja de dejar Bien No estaba FK No, no estaba FK Pero porque se ha puesto a bailar Estaba vacinando Así que Quédate un poco Ah, le tenía que haber dado No creí que se fuera A quedar ahí quieto Le he dado Claro que no Pero tío Y me quita el gordo Mira, y creo que la de Jinx Está mirando a ver si Puede lanzar el mismo Sí, es nada Quieres parar De hacer la apuesta Cabrón Gracias Tengo la ulti, eh Hijo Puto silencio De los cojones Me lo paga el cabrón ¿Qué hago con la puta? No me he quitado ni una Eh, ha sido porque me acerco yo Sin querer, lo siento Joder Uno me quita todo Y la otra Me jode la ulti Cabo en la puta Joder Quiero llorar El básico Joder, que bestia Drake 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 Oh, toma ulti a Jinx Está en la boca Drake Bueno Toda, tienes las mierdas estas Te las abro ¿Qué te pensabas? ¿Qué te lo he quitado? Ostras No, no, no Tenga dragón Lulu No te lo hagas No, lo usé muy pronto Ah, dejo de Que cabrón Jax Dejo de golpear Si me pira la base Las botas me van a venir muy bien Si me llega ese paso Me lo pillaba Pero como no me llega Pues botas Vale, ahora si Con la botas Ya si Ahora corro una barbaridad A ver ¿Qué jugaste a jugar En Twitch? Oh Ah, yo me lo pregúntame Tú no él Ah Ganban Da igual Yo le digo Quiero protagonismo Joder No, no, no Que me quitan protagonismo Por favor Oh my god 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 Chatzorra, no sabía dónde estaba, es que ya no lo veía, gracias, por lo de antes. Ni asiste ni nada, te jodes, por insultarme, quito. Hostias. Cómo lo sabía. No sabía. Vale, viene Agnar, ok. No había visto a Ekko. Vi a Agnar por aquí y dije, pues giro por el río y llego antes. No había Ekko. Ya. Que si no, no rompen ahí un huevo de cosas, tío. Mierda Ahí se te ha ido un poco el Rompié la torre ya Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo Mi W aún no llega No, 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 no Casi Pero no Sí, sí Vale, ahora ya sí ¡No! Uy, la puta Qué mierda, no esperaba Que les empotrases, tío 25 de horas, ¿verdad? Solo, qué asco Ahora sí, Jin está un poco en la mierda ahora mismo No tengo entendido que tiene muy poco winrate Por eso ya no lo usan tanto Hubo una temporada, macho Que jude, solo se ve a Jin, tío ¿Cuándo nos ha ganado? No, no, eh Después, después Cuando la letalidad estaba rotísima Si no lo juegan es porque está Un poquillo la mierda Y por eso lo winrate Voy a sacarme La basicaza Dame velocidad Atrás, puesta a ti Mierda ¿Ha seguido? Qué cabrona, Diego A que se echa para atrás Los cojones Hostia, otra vez, tío Vámonos Bueno, se está haciendo Dragón en 57 Es el infernal ¿Te imaginas que robo justa del blue? Haría sido demasiado gracioso Eh, mira, mira ¿Quién está ahí? Hostia Vámonos, vámonos, vámonos Corre Vale, me hago esto ya Aquí estoy Toma Paradita Paradón Me ha miedo Me ha miedo Me ha miedo Además, las cosas que meten sonan ahí ¡Pum! Como La copa, la copa Me parece tontito Vamos, André Vamos, André Maragona Voy a pushar un poco ¿Verdad? Ah, qué cabrona No, no puedo Tengo la ulti, pero Es que tengo la ulti, pero Digo, yo que sé Ya que Qué mierda What the fuck, Naz ¿Qué ha hecho? Ah Sí, lo ha escuchado Ahora también, pero Dejará, tío Dejará Si le apetece Estaba poniendo bandas sonoras Jejeje Tu, tu, tun, tun La estaba cantando Mientras él Él seguía La Jinx La de emoción Ni una peli, vamos De verdad que sí No sé de qué De qué peli La canción No Cuidado Cuidado, eh, cuidado Lolo Toma Va a usar el ulti a lo mejor Cuidado Buenísima Bien, le jodí la ulti a Annie Toma Y te apartas de la reversión Justo Vámonos No, la tiré mal He visto al otro Oh, y ese barril Y tiró mal el barriler Dale, dale Que es que si no Dale, coño Vale, gracias Vale, bien Ha sido worth Qué coño Ya está Ese guarde mío Bueno Hala Vámonos a base A por mi filo Ya veis Con el filo Vamos a flipar Ah, ese joder Estaba Jinx Si lo Lo llego a ver Y le tiro Una W Para quedármela Y esas cosas Hay que romper Todo Si no hay No hay Coño Tengo W Que están dos por ahí Que está Eko Gustavo Me estoy yendo Vale, ahí no me dio Me encanta lo basicazo, tío, en serio Me encanta, soy fan Es que se va a este ajusto, me ha acercado Y me ha alejado y no me ha dado la ulti de Annie Ahora canto No te reyes Dark Canta ahora Canta, canta Canta para mí Tengo una flor Es lo máximo que puedo hacer Oye, pues Mi redención te salgo medianamente Que estaba esperando A llegar a las hierbas Para ya ahí darle Que ahí perdía mi visión Durante un poquitín De terceres Le podía dar Porque ahí Yo voy a darme la vuelta para W Básico y me mata en 0, De dos básicos me mata No tenía la E cargada Así que Tampoco podía hacer mucho más ahí Tú... ¡Uy, uy! No es malo este eco, tampoco Pero madre... Ya si, eco y eco no no hay más Annie por aquí, Annie por aquí cuidado « musica Yougeedicken through math» Tengo la W, eh Tengo la W, y la ulti Si le dais ahora con algo a Echo ¿Y se ha ido para atrás? Uy, toma, para el nene Tengo la ulti, eh, puedo iniciar Inicio Qué asco Buena esa Tengo W Ah, qué mierda Muy buena Ah, qué pena Buenísima Qué pena, qué pena No había visto a Echo Bueno, tú tranquila Tú tranquila, ahora tengo el cañón este Uy, me dolen las orejas con la mierda de los gajos Maldita, agafas Qué te lo has cogido, esto es caísla Mmm, eh No son de botón, son de ojos Ya, ya, pero que si te lo has escogido caísla Que aíslan toda la oreja, digo Ah, eh, no, me las tenía que irpilladas, eh No, no, no Deja el G, me los puse y No, 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 que va Eh, lo mejor es los que te pillan toda la oreja No sé A mí son los que me maduren Sí, joder Eh, acabo de salir, eh Estoy yendo Vamos, sin miedo, coño Métete ahí, sin miedo, hostia Vamos, ambletón Señales, quien manda Joder, ganan putos cañones, coño Con las granaditas Ah, sí, ¿qué cuño hace Annie arriba? Ahí está, ronquita Tengo ulti, eh Tengo ulti No, ya no puedo Oh, le he dado Perfecto Ahí está Digo, para cuando haga el salto Poco, coño No puede echarme ni el ulti Quería que corrisse ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Gunplug? Estoy yendo Ahí, tú dale Vale, perfecto Y no me va a matar al final Perfecto Coño Oh, oh Va, que me va a matar a mí Vale Y eco Y eco Coño, apóculo Vámonos Eso ya no me gusta Eso ya no me gusta Que el cabrón mete Que flipa Vale, vale Vale, le quité esa mierda ¿Cómo me la juego esto? Ya, ya veo ya Hostia, eco Qué asco Qué asco Qué asco, qué asco de personaje Es que es asquerosísimo En serio Puto asco de campeón Pues que contra Jax Esto me vendría de perlas Y es que me está dando problemas ¿Por qué no? ¿Ahora que sí? Ni puta idea Hostia, es verdad Qué fiel está Y estoy muriendo Es eco Es que lo está haciendo Muy, muy, muy bien En el cabrón Vale Por fin rompemos todo Es que jude Llevamos un top ahí Vas a jugar bien También es que Hemos estado jugando Por jugar No me está haciendo objetivos Si se apainas Otra vez eco Un poco no Necesito ayuda aquí Aquí no puedo hacer nada Solo Qué asco la ulti, tío Qué puto asco En serio ¿Cómo corre tanto el cabrón? Joder Qué puto La, vas a jugar con cabeza Déjame robar vida Si eso No, la vas a robar una mierda Coño Ah, qué mierda, tío Ah, qué mierda, tío No, no, no No, no, no No, no, no Necesito más guardia No hay ningún guardia Te da pereza, ¿no? Vale Vale Pene, pene, pene Pene, pene 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 Joder Qué asco Me quedé ahí Le di el último básico No, ahí lo han hecho Anda, yo también Vamos Darle con algo Bien Bien, buena Ahora Parada Pues yo no voy a entrar primero Eso está clarísimo ¿Ves? Ha vuelto a fallar la ulti Pringada Tengo ulti, vamos No No Buah, a la mierda Ay, Dios No, 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 we La verdad La verdad es que Gamplast nunca está con nosotros Eso sí que es verdad Oh, y me... Qué cabrón Buah, tío Mira que... Ah, quería hacer el flash para salir de su rango De básico Pero no Es Jinx, tío Ya sabe lo que es Jinx Ese, ese hiper carry, tío El endgame Es demasiado Buah, puta Son tis de eco, eh Qué asco, tío Buah, qué ha hecho hacer ahí Porque se ha vuelto No me jodas que se escapa, tío No me jodas que se escapa, please Vale, gracias Dos flashes, da igual Ha muerto Yo free El dragón está up, eh Y esa del anciano Yo ahí lo dejo Yo ahí, lo dejo Joder No me llega la ulti Qué asco El juego va a llegar mañana Ah, putozonias Fuck Te he quitado el oso Porque vas por ti Pero vamos Vale, muy buena Mira, bot Vale, buenísima Buenísima Todos a bot 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 Ahí, buena La has quitado el este Perfecto Tengo un B doble Ah Toma Tengo algo acá Tengo algo más Vamos No me jodas No me jodas Voló Cómo has volado Dios mío Y cómo he volado yo Qué coño Mira mi vida Qué asco Qué asco Qué bestia Tío, ganamos esta ahora mismo O a la merda Vale, bien Tío, no me voy a... Hemos ganado esta partida Pero... Por mí Qué bien lo han hecho Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Yo voy a reportar a Feet Nada más reportarle Porque además Si os disteis cuánto Antes de irse a FK Se puso a bailar Al suicidarse Se puso a bailar Vamos, yo creo que se fue No se fue porque se le fuera Ni internet ni nada Así que nada chicos Siento que no se haya costado tanto Siendo 4 contra 5 Pero es que habéis visto Ya como no es que se... No me jodas Y Que os habréis dado cuenta Que en Teamfight Gamplan no ha estado Nunca Nunca No ha estado en toda la partida Es que no sé En las Teamfight Le he encontrado 3 veces O no O ni eso Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme al like En los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente